Señoras y señores a esta nueva edición del Show de Goles porque es viernes y tenemos invitados especiales. Démosle la bienvenida a los chicos de la Tawichi. Epa, ese grito muy bien. Démosle, bueno, ellos son los chicos de la Tawichi, pero son dos distintos equipos. Los que están a este lado son las sub-9 Florida, a mi derecha, y los que están a mi izquierda son las sub-9 Callejas. Así que chicos, que se escuche ese grito, porque es viernes. No somos muchos, no somos pocos, estamos todos locos. Muy bien, ahí está entonces la energía de los chicos de la Tawichi que están aquí con nosotros en este Show de Goles que está imperdible. Y tenemos más invitados especiales con Nicole al otro lado de la cancha. Nicole. En este viernes de Show de Goles, donde nuestros deportistas, los niños de la Tawichi, ya están listos para poder meter goles, señores. Porque a eso vinieron, a demostrar su talento en Bolivisión. Claro que sí, tenemos invitados especiales a los chicos de la Tawichi, la sub-9 Florida, la sub-9 Callejas. Y como no pueden faltar, también están los papás. Porque ellos también van a patear en el Show de Goles. Y apoyan a los chicos en todo momento. Así que vamos a conocer a cada uno de ellos. Vénganse por acá, por favor. Ahí, Edmundo, la presentación de los chicos, su nombre, edad, cuántos goles. Ya, los vamos a diferenciar. Todos son de la Tawichi, pero ellos son de la sub-9 Florida. Muy bien. Y de la sub-9 Callejas, ¿ok? Exacto. Vamos a empezar por este lado. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Alejandro. Leandro. Leandro. Jefer. Perfecto, Jefer. Ellos son de la sub-9 Callejas de la Tawichi. Y aquí tenemos a... Alberto. Alberto. Rolando. Rolando. Manuel. Manuel. Rubén. Rubén. Marco Ignacio. Perfecto. Y no puede faltar también conocer a los padres. Ah, espere, espere. Tenemos dos más acá. A ver, ¿cuál es su nombre? Andrés. Andrés. Sebastián. ¿Usted, de qué nivel son? Sub-13. Sub-13, perfecto. Muy bien. Vamos a conocer también a los padres. Están aquí con nosotros. ¿Cuál es su nombre de ustedes? Rolando. Rolando también. ¿No es su hijo? Sí. Ah, ahí está. ¿Ve? ¿Y usted, señora? Mariano. Gracias al fútbol. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Y usted? Bien, la señora. Muy bien. Alberto. También creo que está su hijo por ahí, ¿no? ¿Y usted, don? Efraín. Perfecto. Bienvenidos al día de la revista. Bienvenidos al show de goles. ¿Cómo están las barras en estos momentos? A ver, apoyando. Ahí están los chicos con todos los ánimos también apoyando a sus representantes. Está el profe Ciro también. Buenos días, profe. Gracias por venir. Aquí también el otro profesor de la tabúsi que nos acompaña esta mañana en Bolivisión. Show de goles. Claro que sí. Y hace la presentación, por favor. Les explicamos las reglas a ver para los chicos. Como sabemos que son expertos en patear, es sin impulso, ¿ok? Se ponen ustedes al lado de la pelota y patean, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Empecemos entonces. Entonces, vamos a empezar con los chicos de la Sub-9 Calleja, que ya están listos ahí. Vamos con los chicos de la Sub-9 Calleja. Venga, sé por acá, por favor. Desde aquí. Ahí. Desde este punto. Desde el punto blanco. Muy bien. ¿Cuál era tu nombre? Alejandro. Alejandro inicia pateando entonces a la cuenta de 3, 2, 1. Alejandro, queremos ver un gole esta mañana. Anda. ¿No desayunó, Alejandro? Parece que no. No pasa nada, no pasa nada. Tranquilo. Perfecto. 3, 2, 1. ¡Epa! Casi, casi, capísimo. Muy bien. Siguiente entonces, Sub-9 Calleja de la Tawichi en 3. Es sin impulso, es sin impulso, Alejandro, sin impulso. 3, 2, 1. ¡Patea, Alejandro! Uy, casi, casi, por arribita del travesaño. Muy bien. Vamos con los chicos de la Tawichi que nos acompañan esta mañana en 3, 2, 1. Uy, casi, al medio, al medio. Muy bien. Cerquita, cerquita. Ahí están. Entonces, seguimos a la cuenta de 3, 2, 1. Uy, casi, casi, casi. No pasa nada. Y mientras tanto, los ánimos de la barra, señores. Ahí apoyando a su representante de la Tawichi. 3, 2, 1. Vamos, Florida. Uy, casi, casi, casi. Se fue a la escuadra. Muy bien. Y esto se pone cada vez más interesante, señores. Usted en casa, ¿quién está apoyando? Ahora le toca... Tawichi, Callejas, Otawichi, Sub 9 también hay, ¿no? Claro, los Tawichi Florida. Ahorita les toca a los de Florida. Yo voy por los de Florida. 3, 2, 1. Vamos. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Arriba, señores! ¡Eso, ánimos de este gol! ¿Delicado para quién? Para mi papá. Para su papá, dice, vaya y denle un abrazo ahí a su papá. Este gol muy bien merecido de Rubén. Es con Domingo allá atrás del papá en la escalera. Muy bien, ahí está entonces espectacular. Aplausos ahí para Rubén y el papá. Orgulloso, bien en representación también. ¿Cómo está, señor? Muy buenos días. Un gusto conocerlo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo aquí en el día de la revista. Igual, un gusto estar aquí presente viendo cómo auspician a los niños y cómo le dan su espacio. Muy bien, gracias, señor Rubén. ¿Después se anima a meter un gol por ahí? Sí, sí. Y lo va a dedicar también, ¿no? El talento es heredado, entonces. Sí, ese es herencia. Muy bien. Aquí Rubén está contentísimo. El aplauso para los niños de la Tawisi que nos acompañan esta mañana en Bolivisión. Ahora nos toca a los chicos de la Sub-13, por favor, así que adelante a la cuenta de Sin Impulso. Ustedes son más grandes. Sin Impulso, Sin Impulso. Ahí está. Sin Impulso, acérquese hacia la pelota. Eso. Ahí, muy bien. Tres, dos, uno. Patea Sub-13 de la Tawisi, señores. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Venganse por acá! ¡Venganse por acá! ¡Oiga este goleador! ¡Un bailecito con Nicole! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Bien! Aquí está. Conozcamos, por favor, a este goleador de la mañana. ¿Su nombre? ¿Cuál es su nombre? Marco Ignacio Baca López. Marco Ignacio, ¿hace cuánto tiempo ya veniste entrenando fútbol? Un año. Sí, se nota, de verdad, ese gol. A la primera. ¿Dedicado para alguien? Eh... Dedíquemelo a mí, si no tiene nadie que dedicarla aquí. No, ya, pa' usted, pa' usted. Dedicación personal. Ya, pues pa' usted. ¿Saludos para alguien? Ya, ni modo. Para mi madre y mis padres. Muy bien. El aplauso aquí para nuestro amigo. Entonces, siguen los chicos de la Sub-3. Entonces, adelante a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Uy! Casi, casi. No pasa naranja. No crees tú ahí, a punto, en la puerta. Vamos. Muy bien. El último de la Sub-3 y luego le toca a los padres. Ojo. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Uy! Casi, casi. No pasa nada. Bueno, ahora es el turno de los papás que también apoyan a los chicos de la Tawichi. Vamos a ver si el talento se hereda. Nos van a enseñar cómo se hace. A ver. Muy bien. A la cuenta de 3, 2, 1. Vamos, papá, a la 2 y a la 3. Casi, casi, casi. No pasa naranja. Los papás patean a la 1. Los papás patean a las 2 y a la 3. ¡Uy! Casi, casi. A ver. El último, papá. Muy bien. Luego se viene una mamá, ¿no? 3, 2, 1. ¡Uy! Buen tiro, pero un poquito arriba. ¡Atención las mujeres! Aquí está la señora representación de nosotras. Y están los tacos. Las femeninas. Están los tacos. Fíjense, están los tacos. 4, 3, 2, 1. ¡Uy! Al infinito y más allá. Bueno, se viene algo importante para poder destacar también. Venga a ser profe Ciro. Un gusto, como siempre, tenerlo en Bolivisión. Se vienen las vacaciones y es una alternativa poder realizar también este deporte del fútbol con los chicos, ¿no? Bueno, primero agradecer a ustedes por tenernos los viernes acá, demostrando a los chicos lo que vienen aprendiendo y sobre todo familiarizándose con la televisión. Gracias a Bolivisión. Y decirle puede que la Academia Taguchi ya ofrece sus cursos desde el 26 de noviembre de este mes que comenzamos y arrancamos para hasta el 8 de diciembre el primer curso. Y luego continuamos con el segundo. ¿En qué horario, profe, puede venir? En el horario de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 4 y de 4 a 6. ¿De qué edades admiten? Desde 3 años hasta los 16 años. Estos chicos son los que aspiran a ser becados. Entonces, ellos vienen y los que se destacan, de hecho, es que van a ser becados en la Academia. Entonces, el precio, yo digo que es lo más económico. Casi valemos un mocochinchi. 90 bolivianos. Por un mes son 3 pesos. Entonces, 3 pesos por día son 90 pesos. Y ahora, el curso especial, este curso de verano, nosotros 90 pesos por dos semanas desde el 26 hasta el 8 de diciembre. Buen precio, de verdad que les va a enseñar usted que es un experto también, profe. Y a los chicos les va a encantar poder realizar este deporte, ¿no? Y invitar a todos los niños de Santa Cruz, de los colegios, de los barrios, de todos, que vayan. Esta Academia le ofrece siempre lo mejor. Nosotros con los brazos abiertos lo recibimos y le damos esa posibilidad. Miren ustedes esa niñez gritando, sintiéndolo. Claro, diversión sana, ¿no? Claro. Y sobre todo la formación que es tan importante en esta clase de edad que tienen los niños, como también los mayores, porque los valores se están perdiendo. Y nosotros siempre inculcamos que cada niño tiene que conocer todos los valores. Por eso, aguante la Tauichi, señores, esta mañana en Bolivisión, gracias, profe, Ciro. Gracias a los chicos incentivando siempre al deporte a seguir adelante, ya que también representen a Santa Cruz y a Bolivia. Muy agradecidos, nosotros como siempre damos lo mejor. Aquí están los papás también que acompañan. Ustedes ven ellos, están ahí pegados. Y van poco a poco haciéndose los destacados, los grandes, siguiéndolos para ser buenos deportistas, buenos profesionales dentro de la sociedad y orgullosamente representan a su país. Perfecto, propuestas entonces para estas vacaciones de verano que ya se vienen, ya terminan las clases. Y si su chico quiere jugar fútbol, pues métalo a la Tauichi que es donde va a aprender. Allá nos vamos a la Tauichi, señores. Muchas gracias, nosotros vamos a continuar con más porque se viene. Estamos en el show de goles y a continuación el show rasquete de viernes.